La Trigueña Encarnación Puedes correr por lo estrecho del vestido La Mulata Encarnación Cuando se pone a bailar No hace más que tararear Lo que la orquesta interesa Su compañero Tomás Como la conoce bien Le dice con grande de Tírate que va a llover Y que no puedes correr Por lo estrecho del vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Ataca reino al volador Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido La trigueña encarnación La del pasito sencillo Cambia el paso Que se te rompe el vestido Con su simple movimiento No se sale del ladrillo Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia ese paso mamita Por favor yo te lo pido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso 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 Cambia el paso